No, 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 dilo salsa No, no, y yo soy Blastman Cantando salsa, papá Sammy, I love you girl I love you girl, girl, I love you girl Tan solo llámame, tan solo escríbeme Llámame o escríbeme Sabes que estoy muriendo por ti Tan solo llámame, tan solo escríbeme Y si fue tu amor, regresa a mí, que tengo miedo a vivir así Tan solo llámame, tan solo escríbeme Porque a tu lado me siento feliz y nadie me hizo sentir así Tan solo llámame, tan solo escríbeme Yo necesito de ti, de tu calor, de tus besos mi amor Yo soy plezco, cantando salsa papá Oye, se vino la puerta